La afición está empezando a ponerle ambiente a este partido Uy, parece que en el fondo, en el graderío, algo está pasando Ahí las tiene, el Colucho busca apoyo Arranca por la derecha, se viene Ese regate, genio, puede ser, y está Ojo con esa posición Espectacular gambetes que parecía una colebrita macheteada Esa llegada tiene que ser la jugada del siglo Rusia es de los amigos Clasificar con uno de los cuatro viajes triples con todo pagado a Rusia Ingresando los códigos de las corcholatas y anillos de latas para jugar en la app Pilsener Pilsener, patrocinador oficial de la Copa FIFA Rusia 2018